¿Nombre y apellido por favor? Elianni Revilla ¿Cargo? DT de la selección de Venezuela B en los Juegos del Alba Profe, para que nos comente un poco acerca de cómo ha estado Venezuela en este ranque, en estos Juegos del Alba cómo se han preparado cómo reciben esta competencia y la importancia también de que estén aquí presentes Bueno, primeramente gracias por la oportunidad el compromiso comenzó ayer con la selección de Venezuela A soy un resultado positivo, al cual fue 12 a 0 contra la selección de Nicaragua hoy le toca la selección B, que es un grupo bastante joven que viene de generación de relevo tiene jugadoras de 15 años 18 años, 20 años que están preparadas para esta competencia han venido trabajando con el equipo han ido a los Juegos Escolares de verdad que hay un muy buen grupo, las expectativas son muy buenas con las chicas, seguimos trabajando en base y formación para lograr los objetivos día a día El fútbol en Venezuela ha crecido en los últimos tiempos, hablar un poco también acerca de eso, de ese apoyo que poco a poco también va tomando la gente hacia el tabloncillo aquí del fútbol Sí, últimamente los equipos femeninos han agarrado un auge con respecto al fuxal femenino el apoyo ha sido impresionante debido a que hay mucho talento en Venezuela necesitamos ese apoyo ese seguir adelante ese granito de arena para que estas chicas puedan seguir sumando puedan seguir siendo y puedan cumplir su sueño de ser esa jugadora profesional de poder jugar fuera del país que es lo que lo que todas como jugadoras quieren y bueno, nada la confianza puesta en ellas el partido va a estar muy bueno esperamos salir victoriosos que es lo que se quiere y que bueno que viva Venezuela Gracias Gracias a ustedes